Viva los estudiantes, quiero que yo por los vientos Por que me gustan las noigas, no me gustan a vivir en tu viento Tengo a cariños libertarios, igual que los de la regreso A las de acá para la costa, viva los experimentos Viva los estudiantes, porque levantan el precio Cuando te quites la vida, también no sé qué es el precio Y más en el solo mundo cuando se presenta el precio Para no llamar a costa, el código del bebé Cuando te escuchas, me pasa con la vida Con la pasada que es alto, va a tomar tu energía Conmigo, 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 conmigo Que viva los estudiantes, porque es una gran vacuna Es como el colorador, la pasada que es la locura Conmigo, 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 conmigo A las de acá para la costa, viva los estudiantes Porque hasta cuando la oscura tenga esta presidencia La noche es mala cosa, que viva toda la ciencia Y cada noche es mala cosa, que viva toda la ciencia Que viva toda la ciencia Que viva toda la ciencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!